No lo estimo mucho, gracias por el querido, gracias. Al frente, a este lado te puedo, gracias. ¿De este lado? Gracias. Bien, gracias. ¿Siguiendo para acá? Gracias, muchas gracias. Gracias. Hola. Gracias. Gracias. Gracias, porque para nosotros es fundamental la salud de las y los trabajadores, tanto a nosotros como a los unidades, así como también de sus derechos humanos. Gracias al Hospital Universitario por esa labor que desempeña y meditaría a su persona. Pero también, por dos años consecutivos, ha habido un incremento en el fondo fijo que se destina a cada escuela, facultad, instituto y dependencia. Ha sido un pilar de educación, cultura y educación en México. En 2024, presentamos con orgullo los logros alcanzados bajo el liderazgo de la doctora María Zedillo Ramírez, en concordancia con nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. Un plan que se articule en cuatro ejes fundamentales para consolidar a nuestra universidad como un referente nacional e internacional. En la UAP, la gobernanza es sinónimo de inclusión y de respeto. Este año, hemos llevado a cabo una actualización sin precedentes. ¡Vamos a la ciudad! No solamente porque sea un mandato del estatuto universitario, sino porque le estamos dando el valor que tiene a la rendición de cuentos. Estamos convencidos que solamente con la dignidad y con trabajo es como le vamos a cumplir a nuestra sociedad. Gracias a todos ustedes, miembros de la comunidad.